Muy buenas a todos, yo Kuzas, soy Kalastras y sed bienvenidos a Hablando de Manga Si, si, se que lo vais a decir, Kalastras, ves demasiado PewDiePie y se... Veo tanto PewDiePie, que desearíes que no viera tanto PewDiePie Y es que esto... te sale solo, eh Es, es, es... es increíble, ahora no paro de dar palmas por cualquier cosa Voy a la panadería, dame una barra de pan Ey, yo hice esa broma hace como 5 años Perdonadme un poco la voz, me ha pillado una especie de constipado raro toda esta semana Me ha jodido un montón, porque me ha dejado sin grabar Pero aquí hemos venido a hablar de manga, porque esta vez Ah, por cierto, aquí tenéis los nombres de los dos ganadores de la última vez Kalastras y Norma Editorial, repartiendo felicidad por el mundo, ¿vale? Siempre son dos colecciones para vosotros, eso sí Si no estáis activos por Twitter y Norma os intenta preguntar los datos pero no le respondéis, pues Se perderán en las arenas del manga, del tiempo y del destino Oh, qué voz tan sexy tengo Tenemos nuevos 4 mangas y un bonus Como siempre, ya sabéis, me los he leído todos Y los voy a ordenar de los que más me han gustado a los que menos me han gustado Y... Help me Espero que no me llegue una tormenta de arena Voy a empezar por el que realmente menos me ha gustado de todos ellos Y es... Shingeki no Kyojin No es Shingeki no Kyojin Pero lo que son, son las ovas, ¿vale? Bueno, las ovas, en el caso de manga sería Lost Girls Se llama Lost Girls, ¿verdad? Las historias de Annie Leonhardt y Mikasa Ackerman, ¿vale? Es la historia desconocida de lo que ocurrió con las dos en el pasado Está dibujado por... ¿Quién lo dibujaba? La historia original, obviamente, es del creador de manga Shingeki no Kyojin Luego tenemos el guión de Hiroshi Seiko Y el dibujo de Ryuzuki Fuji ¿Por qué digo que es el que menos me ha agradado? Bueno, yo creo que estoy un poco malcriado con Shingeki no Kyojin, ¿vale? Como ya sabéis, yo no me he leído el manga Por lo tanto, en este me voy a expandir Espérate Y si junto así las... El caso es que estoy mal acostumbrado con Shingeki no Kyojin Estoy acostumbrado al anime Estoy acostumbrado a mi... Y si me quitan el chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan Pierdo, ¿vale? Pierdo un montón Por eso por lo que tampoco me he leído el manga de Shingeki no Kyojin Si hay algo que escuché de mucha crítica de Shingeki no Kyojin Era la gran diferencia que había de dibujo al del manga Este, el tipo que ha dibujado este, sí que controla bastante O sea, está idéntico como en el anime He dicho antes al manga Quería decir anime Pero bueno, para gente a la que le encante Shingeki no Kyojin No se lo pueden perder porque es parte más de la historia Y además es, entre comillas, oficial Por lo que siempre es bueno hacer crecerle... Esto me ha encantado, ¿eh? Y el caso es que el bonus viene con Shingeki no Kyojin Lost of Girls Porque no solo está el manga Sino que también... ¿Dónde está? Tengo aquí una pila de mangas Ah, por cierto, por cierto, por cierto Mirad, mirad Mirad cuántos nuevos tomos de Dimension W Que conseguí la colección Bueno, creo que van hasta por el... Van por el 8, ¿vale? Ya los tengo todos y... Me encanta Pero no hemos venido aquí a hablar de Dimension W Hemos venido a hablar de la novela Porque ha llegado la novela de Shingeki no Kyojin Lost of Girls ¿Qué significa novela, Kala? ¿Nunca he leído una novela? ¿Qué es una novela? Vale, para los que no conozcan lo que es una novela o un libro Es como un manga Pero sin dibujos Y con más definiciones, ¿vale? Como veis es novela Así que tiene algunos dibujos por el medio Como por ejemplo aquí tenemos a... Bueno, casi todos son de mi casa y de... Y de Annie, ¿no? Pero bueno, es bueno Porque significa que están trayendo novelas nuevas Y es posible Volaría un montón Ese bendito día en el que las... Las editoras de manga Empiecen a traer novelas ligeras, ¿vale? Aunque yo no soy un gran fan de las novelas ligeras Y la verdad No me las leería Me esperaría que sacaran el manga Vamos a pasar al tercer manga Que más me ha gustado esta vez Escóndete un poco Si me quiero que oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál era? Ah, ya me acuerdo Pero no sé dónde lo he venido Vale Esta es la mayor novedad que ha tenido Y sé que había muchísima gente esperándolo, ¿vale? Y es, al fin ha llegado Akatsuki no Yona Que pudimos disfrutar del anime hace... Si no recuerdo mal Como dos años Y ya es en manga Editado aquí en España De momento creo que solo llevan dos tomos Está creado por Mizuho Kusanagi Es una chica muy curiosa Porque cada... Cada diez páginas Te pone un pedazo de mensaje aquí En todo este cotado de su vida Y mola un montón, ¿eh? Dice que se ha abierto un blog Que no le gusta mucho a la gente Habla de sus ayudantes en el manga Está muy interesante Respecto a por qué no me ha entusiasmado enormemente Bueno, Akatsuki no Yona es muy... Por así decirlo, soyo A mí me encantan algunos soyos, ¿vale? Pero no soy como el 100% fanático de los soyos Por lo tanto, aunque me ha agradado su lectura Tampoco es como para mí la gran cosa, ¿vale? Pero el caso es que sé que había muchísima gente Hispano hablante, ¿no? Que estaba deseando que este manga empezara a ser producido Traducido Ya lo tenéis oficial Y va a empezar a salir Y no sé cuántos tomos tendrá Pero seguro que son un montón Está bastante curioso, ya sabéis La historia es la de la chica pelirroja Que le matan al padre Y se ve obligada a escapar de su reino Y luego intentar reconquistarlo Todos tienen nombres... ¿Eran chinos o coreanos? Esos nombres siempre se me hacen muy difícil de leer Porque como están compuestos por tres partes, ¿no? Como Lin Hun Suan Esa parte tampoco me hace mucha gracia Excepto ella Ella es Yona Yona y punto, ¿vale? Es curioso porque el manga que viene a continuación También está inspirado en China Todos los chicos que salen son súper kakoi de la muerte Excepto... Excepto los señores mayores Bueno, no, incluso los señores mayores también son kakoi ¡Siguiente manga! Vamos con el segundo que más me ha gustado Y es uno de los que se ha llevado el título, ¿vale? Como sabéis, este vídeo se llama... Bueno, es que todavía no le he puesto el título, ¿no? Pero se va a llamar algo así como Al fin puedo amar estos animes O bla, bla, bla Quizá los más avispados ya lo habréis visto desde lejos Porque está aquí oculto, ¿vale? Pero es un anime que no me hizo literalmente ninguna gracia Lo disfruté, pero voy a enseñaroslo Y ahora os lo comento, ¿vale? Es Akame Ga Kill No toda la colección, ¿no? Porque van por donde van Hasta ahora tengo yo aquí el... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Solo tenía hasta el siete Os voy a ir enseñando las portadas Mientras os hablo de por qué me ha gustado tanto Akame Ga Kill La verdad, no tengo ni idea de por qué me ha gustado tanto Akame Ga Kill El manga Básicamente porque todo lo que he leído es idénticamente, idéntico al anime, ¿vale? Sé que más adelante sí que cambian toda la historia Porque sé que el final de Akame Ga Kill está totalmente inventado He intentado pensar motivos por los que esto me haya podido gustar Y por qué no Primeramente es un manga de peleas a saco, ¿vale? Es muy rápido, no te vas a aburrir en ningún momento Creo que eso ha sido un punto Otro gran punto sería el protagonista, ¿vale? Tatsumi Tatsumi en el anime es un kirito más Un kaneki, ¿vale? Además va con un suéter gris Que, bueno, ¿veis? Que me mataba Me mataba, era en plan Pero, ¿por qué llevas eso? ¿Por qué llevas eso? Y esa voz que tiene Tiene la típica voz de adolescente De voy a matar a todos los malos, ¿vale? No me gustaba nada Pero aquí no le escuchas Y hay planos, hay dibujos Este manga está muy bien dibujado Me encanta Igual que el guión es un poco Vamos a pegarnos de hostias todos El manga está muy chulo Bueno, el caso es que al no escucharle la voz Me he podido meter mucho más en la piel de Tatsumi Me ha gustado mucho más Otro gran problema que tenía el anime, por ejemplo Aunque también lo tiene el manga Es que el 80% de la gente que sale en este manga son waifus Respecto al tema de las muertes Es fue lo que más me molestó de Akamega Kill Como ya sabéis, soy un fanático de las muertes épicas y muertes tristes Pero Akamega Kill quemó totalmente el significado de muerte Porque básicamente mataba a una persona cada dos capítulos En el manga sí que se alarga más Porque no va tan rápido como en el anime Aunque antes he dicho que va más rápido que en el anime No me hagáis caso Otro punto a destacar sería quizá la crueldad En Akamega Kill Bueno, la censura que tiene No la parte de sangre, ¿vale? La parte de sangre y de cortes creo que la tenía en el anime Pero la crueldad detrás de este manga es increíble Es que hay veces que me quedo en plan Pero si no hacía falta llegar a esto Nos vamos a meter un poco en términos complicados ¿Sabes esos gents, perritos bonitos, tais, eh, crueles? De los crueles, crueles De los que no acaban bien para la chica mayormente Bueno, pues esto es así O sea, si aparece un monstruo El monstruo no puede matar a un par de hombres que están en el campo No, no, no Tiene que matar un par de niños y comerse a una embarazada Es como ¡PUM! Si tenemos que mostrar a alguien que es muy malo No, 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 no Cojamos a niñas y partámoslas las piernas Y saquémoslas los ojos Y bueno, bueno, es que se le pira un nivel de crueldad Que además luego los matan enseguida Es como, vale, habéis sido unos cabrones Y venimos aquí y os partimos el cuello Y los matan a los malos Y es como ¿Era necesario meter tanta crueldad? No me quejo, eh Es muy gracioso leer A ver, es gracioso leerlo El caso es que me ha gustado A Kamega Kill El manga sí que me lo quiero seguir leyendo Ha revivido mis ganas Igual que el anime me quedé en plan ¡Aaaaaa! El manga me ha gustado mucho Es muy disfrutable Y sí que lo... Sí que recomiendo tenerlo Además, cada tomo es tochísimo O sea, cada tomo es enorme Ah, por cierto, no lo he dicho El guión y el dibujo son diferentes El guionista es Takahiro Y el dibujo es de Tetsuya Tashiro Y tengo que decir Que aquí lo dice Y aquí el guionista hace muy poco, eh El guionista pone los textos Y le pone alguna indicación En plan Acá me entra a la ciudad Y pone un montón de textos Pero pasa de detallar escenas ni nada O sea, el dibujante de esto... Y con esto llegamos al que ha sido mi preferido Además, esta sí que me ha llegado completa Y aquí sí que puedo decir que hubo un gran cambio, ¿vale? Os lo voy a enseñar así Pero si os lo enseño así Ya lo conoceréis mejor Y así Y así Eso es Estamos hablando de Desaparecida Ah, ¿Desaparecido? De Keisambe y Reised ¿Y el nombre en japonés cuál era? Se me ha olvidado Uno de los, entre comillas, mejores animes Que salió hace dos años Ya tenéis la colección completa No está ordenada Pero porque lo he desordenado yo Mientras lo leía Además viene con un tomo extra El 9, claro La historia acaba en el 8 Y yo, ¿el 9 qué es? El 9 son como historias Que ocurrieron a los personajes Mientras el prota estaba en coma Vale, muy interesante Además, yo pensé que iba a ser Un capítulo de relleno Un tomo de relleno Pero me hizo llorar O sea, buenísimo ¿Y por qué lo he elegido Como mi serie preferida? Yo creo que por eso mismo Por la diferencia De lo que noté Del desagrado que me causó el anime A lo que me ha causado el manga El anime lo plantearon por todo alto Ah, cuando llegue esta serie Va a ser la hostia Porque el manga es la hostia Vale, pero yo no lo sentí así Sobre todo el final El final del anime está inventado Y me quedé como ¿De verdad hemos dado Tantos giros temporales? Tanta espacio-tiempo Tanta trama Para que acabe así De tontamente El asesino Entre comillas La gracia es descubrir Tienes el asesino Cómo ocurre todo El asesino Al final hace una tontería enorme Me acuerdo En el hospital En el techo del hospital Una cosa que no me gustó nada Aquí obviamente Lo cambian todo Y lo arreglan un poco más Igual sigo pensando Que el asesino no El final del asesino No es como Esa gran trama maestra Que todo el mundo está esperando Pero bueno Sí que es bastante humano Porque él nunca hizo Ninguna trama maestra Pero como manga He podido meterme Mucho más En todos los personajes Las definiciones Me ha mostrado un montón Más la belleza De Hokkaido ¿Vale? Todos los climas nevados El peso de perder Toda la memoria De esos 15 años En coma Que se pasa Es lo malo Yo ya Lo mejor Es no verte ningún spoiler Y leerte el manga Para el asesino No para que digas Hostia Hostia Aunque bueno Te lo esperas un poquito Puedo decir que sea Mis preferidos y tal cual Porque bueno Ya sabéis que yo Respecto al manga Y el anime Soy bastante Que no llega a explotar Con su final Pero me ha atrapado Toda la historia Y me ha hecho llorar Un par de veces Y eso es muy raro Porque para hacerme llorar A mi necesitamos bandas sonoras Hay pocos mangas Que me hayan hecho llorar Y creo que son Desaparecido Actualmente Y Ganz O sea No recuerdo ningún otro manga Que me haya hecho llorar O sea que Imaginad ¿Vale? Y hasta aquí este vídeo Con los cuatro mangas nuevos De los que he hablado Como siempre ya sabéis Hay un sorteo también En este vídeo Tenéis que dar like Y retuitear al tweet Donde haya publicado este vídeo Y de ahí se destacarán Dos ganadores Estas colecciones Que yo he recibido Además de Una cuenta premium Para poder comprar Enorme Editorial Online Donde nos dan los gastos De envío gratuitos Eso solo para España Pero el sorteo Es para todo el mundo Por supuesto Tenéis en la caja de información Un link Que va también a EnormeEditorial.com Donde podéis encontrar Todos estos mangas Y muchísimos más Todas las colecciones que tienen Porque claro A ver Sé que siempre es bueno Esperar a que te toque el premio Pero también hay pocas posibilidades Si lo compras Las probabilidades De que te lleguen Son 100% A ver No son 100% Imaginaos que alguien Mata al cartero 99,999% Ahora sí Si el vídeo te gustó No olvides dejar tu like Compartirlo Por mi esfuerzo Por haberme leído Todos estos mangas Que me ha encantado Pero también por forzar Así mi voz Para traeros Las nuevas del mundo Del manga Aunque vale Esto no son nuevas La más actual Ya digo Es Akatsuki no Yona Y ya tengo Es más aquí Lo que pasa es que no lo podéis ver Pero ya tengo las siguientes Cuatro colecciones De las que voy a hablar Vale Tengo que leérmelas Para hablar de ellas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!